En su visita por las obras de Isagé en el tema de salud para Barranca Bermeja fue reiterado por el gobernador. Dijo que la inversión de los 3 mil millones de pesos es un hecho y que en el 2013 por fin habrá un hospital digno para todos los usuarios. Realizó un comité de seguimiento, fue mi secretario de salud el doctor Ricardo Flores, ya con eso se pueden adelantar las obras que se amenazaban con una suspensión. Pero lo cierto es que este semestre que resta el 2012 vamos a invertir 3 mil millones en el hospital. Ese esfuerzo es apenas un comienzo porque el próximo año, mis queridos barranqueños, les hablo a ustedes, vamos a dejarles un hospital de lujo, un hospital verdaderamente que se denomine regional del Magdalena Medio. Pese a que las obras del hospital avanzaron, la infraestructura aún es precaria, lo que genera el inconformismo para los pacientes que deben soportar las incomodidades, aguardando la fe de que algún día culminen los trabajos.